Amor viene a mi vida. Si lo que está buscando amor, repite siempre, el amor viene a mi vida. Si tú quieres que en tu vida coincida el amor, tiene que repetir siempre, yo estoy en el lugar correcto y el amor viene a mi vida. Oh, na, machi, vaya, señores. No importa la situación que ustedes tengan, toda situación negativa tiene un final. Ninguna situación negativa viene por castigo. Simplemente son aprendizajes muy necesarios. Quizá hemos cometido un error en el pasado y tenemos que aprender la lección. Pero no es resistiéndose a no vivir el momento, es asumiendo el momento, es entendiendo esto también pasará. Es asumiendo que somos responsables de nuestras acciones y vamos a responder con responsabilidad y sobre todo con el deseo de aprender para no repetir el mismo error. Señores, todos estamos buscando el amor y el amor es importante. Pero un detalle importante, suscríbanse en el canal, el canal motivacional de Jackie Harmony. Un canal creado para prosperar, para crecer, para el amor, para la felicidad, para mover la energía, para sentir merecimiento y atraer las riquezas del universo. El universo es próspero, pero tenemos que alinearnos con esas energías. Señores, ustedes sabían que el oeste, el punto cardinal oeste, está alineado con la energía del amor. Por eso, si usted está buscando amor, si usted está buscando una pareja, dormir con la cabeza hacia el oeste, nos conecta con esa energía. Nos pone a soñar quizá con esa persona deseada. Quizá esa visualización, ese pensamiento positivo, se alinea con esa persona. Quizá con esa alma gemela, su cabeza está alineada hacia el oeste. Hay personas que me dicen, Jackie, pero mi cama no puede estar al oeste y la tengo en el norte. Busque la manera. Busque una manera, busque una colcha, una moada. Y una noche, no importa, usted se busca en el celular o se busca una brújula y chequee en su cuarto donde esté el oeste. Y escuérdese. Y ponga una moada y usted se acuente un rato, aunque sea un ratito. A soñar, a visualizar. Y usted verá cómo sus pensamientos, los miedos se le van a ir. Y yo recomiendo, usted se pone un poquito de esencia de jazmín, que es muy buena para el amor de ámbar, de gardenia, pero principalmente de jazmín, que es muy buena para atraer la energía del amor. O esencia de rosas. Y usted se acuesta o se sienta en el punto cardinal oeste. Y usted puede repetir el mantra, On Chivachakti Namahá. El amor viene a mi vida. On Chivachakti Namahá. Yo soy una con el amor. On Chivachakti Namahá. Yo atraigo el hombre, o también la mujer ideal, si usted es hombre o si usted es mujer. Yo atraigo la mujer ideal. El amor me persigue. Yo soy amor. El amor es una bendición en mi vida. Señores, usted no nació para estar sola. Olvídese del pasado. Y enfóquese en el punto cardinal oeste. Visualícese. Siéntase en ese punto cardinal oeste. Duerma en el oeste. Y empiece a decretar esa pareja. Esa pareja que la va a respetar. Que lo va a sentir bien. Y si tiene una pareja que usted no se siente armonizada, siéntese en el oeste y decrete lo que usted quiere de su pareja. Busque una fotografía de su pareja. Coloque sus dos manos. Y repita la invocación. Cualquier invocación que usted quiera. Usted puede repetir. Yo domino tus cinco sentidos. Tú me amas. Yo te amo. Somos armonía. Tú y yo somos uno con el universo infinito. Repita lo que usted quiere con su pareja en una fotografía. Pero hágalo en el oeste. Que es el punto cardinal del amor. Oh, na, machi, vaya. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad. Recuerden algo. Días auspiciosos para hacer rituales del amor es el viernes. Que está regido por el planeta Venus. Que es el planeta del amor. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad. Que tu cuerpo se sane. Que tus bolsillos estén llenos de dinero. Que tu corazón esté lleno de amor. Que todos tus órganos estén nuevos, estén sanados. Que todo lo que salga de tu boca sea amor, felicidad, alegría. Que todo lo que llega a tu vida sea armonía. Oh, na, machi, vaya. Jari, ontaza, mis hermanos infinitos. Durga, durga.